Ahí pudo haber una catástrofe si el agua dura media hora o una hora más. Comunitarios de Jacagua se sienten preocupados por los derrumbes de tierra que se registran en el lugar desde el fin de semana. Eso sucedió por el derrumbe que ellos están haciendo, la extracción del material de la loma, lo están tirando hacia abajo para cargarle a los camiones y al caer el agua, ese es el caos que tiene, eso es lo que va a arrastrar, el material que ellos tienen cortado ahí. El miércoles tuvimos en el recurso de amparo una audiencia donde el juez determina que hay que parar eso hasta luego hacer un estudio y ellos no han respetado eso, se ha seguido la extracción del material. Producto de la situación, al menos 10 viviendas resultaron afectadas y gran parte de la producción de tabaco en la zona. Quintales de tabaco que todo eso estaba ahí y si no es porque un hermano mío viene y lo encarama, eso no vale la pena, porque nosotros no estábamos esperando eso porque aquí nunca eso había sucedido. Bueno, voy a la muestra, por ahí está todo lleno de lodo, por ahí atrás. Se espera que para este miércoles una comisión de expertos de la Sociedad Ecológica del Cibao vaya al lugar y haga un levantamiento sobre los daños causados por las empresas que extraen materiales. En la provincia de Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.